Les presentamos a Simba. Aunque por el tamaño parece Mufasa, tiene tan solo un año y siete meses y pesa nada menos que 250 kilos. Y sí, por sorprendente también que parezca, vive en la misma casa que sus dueños. Todos tus amigos tienen un perro, animales sencillos y después tú dices, pues yo tengo un león. Pero atentos, porque Simba es un miembro más de la familia que incluso come con ellos. Le damos carne de ternera, de pollo, de conejo. Y no solo eso, porque también se mete en su cama para dormir y ahí no faltan los arrumacos a su dueña. Cuando tan solo tenía tres meses, el destino de Simba estaba en un circo. Pero Mada y Eloy, esta pareja de Olot, un pueblo de Girona, lo rescató. La interrogante principal es si es o no legal tener un león en casa. La respuesta es sí, pero es necesario contar con un recinto específico y a partir de ahí un permiso de la administración autonómica. El rey de la casa, si no viven un pariso.